Y bien, querido autor, continuamos con la conversación que estamos teniendo en este momento con el tío Gonzalo Martínez, el épico invitado que tiene a este programa. Recordemos con quién estamos. Estamos con Gonzalo Alexis, Alexis Viballo. Hola, hola. Estamos con el querido tío Claudio. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí. Invitado Martin Bryce. Hola. Y con el épico tío Gonzalo Martínez. Bueno, yo todavía estoy emocionado de que me hayan invitado. De la semana pasada. De la semana pasada que estoy acá, esperando aquí en el café a seguir conversando. Hicimos un esfuerzo para premiar al fan número uno del programa. Y se le ha sorteado a usted. Bien, pues continuamos con la conversación. Había algo que yo planteé. Planqueemos que es la misma conversación. No, para que la gente no. Para que crea que son dos semanas distintas. Sí. Hemos estado todas las semanas acá. Se declara. La tele todavía engaño. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros también? La magia del podcast. Sí. Sí. Estábamos pensando en qué temas proponer para esta segunda parte. Yo estaba proponiendo sobre el tema de la validación porque yo recordaba que Gonzalo Martínez discrepaba de muchas cosas que nosotros habíamos comentado en un podcast anterior. Nos agarró chichas cuando hablamos del talento, cuando hablamos del talento, cuando hablamos de lo que sea que hablamos, nos pegaba un tablazo. Yo no me acuerdo. ¿Pero qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Que no estaba de acuerdo. Yo me acuerdo del programa del talento. ¿Pero qué hizo el comentario? No, pues básicamente cuando hablamos del talento, Gonzalo plantea que, perdón, Alexis plantea que el talento no existía y que era una sumatoria de horas de práctica versus la técnica que era un plano. Sí, no, no, ahí yo no estoy de acuerdo. Y yo decía que si hay una partecita de talento. O partesota, digamos. Ya, mira, ahí está, ya. Sí, lo que pasa es que las personas no somos iguales. No. Y hay gente que nace con talentos que son innatos y a todo chancho y hay una gradación de talentos, digamos. Entonces hay gente que las cosas le salen tan fácil. Yo me acuerdo cuando el año 1989 estaba, pero si soy de, yo soy viejo, pues me veré así joven y vigoroso, pero en realidad soy viejo. Yo estaba en una Bienal de Arte Joven, pues yo era joven, en Buenos Aires y conocí a un uruguayo que se llama Horacio Cacinelli, que en esa época tenía 19 años. Yo nunca lo volví a ver. Y él estaba ahí porque hacía historieta, por eso nos hicimos amigos, los dos. Y yo lo vi hacer una página en tinta inmediatamente dibujando de una esquina del papel hasta la final. Como que en un café. Entonces esa cuestión es talento, digamos. No es que él haya trabajado, no, a él le sale, naturalmente. El asunto es que la gente normal como nosotros, que tenemos un talento promedio, efectivamente tenemos que desarrollarlo y como yo les contaba la semana pasada, a veces los rechazos y todas esas cosas te van decidiendo en dónde explotar mejor tus talentos. O sea, yo, una de las cosas que yo he aprendido es que mi talento mayor es cómo administrar mi ausencia de talento. Igual tengo también, pero yo no dibujo como Gabriel Rodríguez. O sea, el hecho de ser muy amigo de Gabriel, de Martín Cáceres, que es un viejo amigo, ¿no? Félix Bebe. Sí, pero sobre todo de Martín, que con Félix estuvo fuera del país, estuvimos separados, digo, ahora somos muy unidos ahora, pero con Martín tenemos el mismo camino recorrido. Nos conocimos el año 87 y somos amigos hasta el día de hoy. El hecho de tener a Martín al lado me ha obligado a decir, yo no voy a hacer eso, porque no puedo. Intentar replicar a mi amigo Martín, para mí es una pérdida de tiempo. Nuevamente es lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero ser historieta, ¿sabes? No quiero dibujar como Martín Cáceres, sería chorón, pero no. Entonces, ¿cómo hago, manejo, administro mi talento? Pero efectivamente hay gente que el talento lo tiene ahí mucho más... Ya, pero, ¿cuántos años tenía cuando pasó eso? Yo tenía 20, cuando conocía... Cuando conocía a Horacio Cacinelli. Cacinelli tenía 19 y yo tenía el 89, yo tenía 28. Ah, ya, porque igual cuando uno es joven, la idea de esforzarse, superarse para ser como tal tipo, como que suena viable. Sí. No, pero yo tenía 28 ya, o sea, yo vi a Horacio Cacinelli dibujar y le dije, estoy puro boiando. No, pero está bien, pero igual podemos sacar el limpio que, finalmente, de lo que se trataba el podcast era de, caso era importante o no, para trabajar en esto. Entonces, por ahí, el tema de no ser tan talentoso tampoco es una traba ni es una contra. Sí, pero algún talento hay que tener, o sea, o sea, y de repente el hecho de, porque suena broma, el hecho de saber cómo administrar tu talento o tu limitado talento, es también un talento. Así como también hay talento para aprender, y de repente hay gente a la que se le hace fácil aprender, así que es bueno que tú puedas ese talento en vez de dibujar. Entonces, cuando tú hablas, y en realidad yo soy de esos gallos que a mí me cuesta, entonces yo igual necesito trabajar, pero siempre hay un talento base, digamos. Sí, estaría bueno, ponte tú, hablar con el Messi de los dibujantes como para preguntarle, ¿te costó dibujar o llegar a ese nivel? Por ejemplo, Kim Jong-ji, él lo dice en sus entrevistas, que viene a ser como el Messi de los dibujantes, y el tipo dice que él dibuja todo el día, todos los días, desde que se acuerda. Y en la entrevista el gallo está dibujando, en el almuerzo está dibujando. Incluso cuando se muera va a seguir dibujando por inérsel. Pero es que, ojo, ojo que a veces, y aquí otra, otra, para que me estoy acordando, muchas veces el dibujar no es sinónimo de que bueno está practicando, es que no puede evitarlo. Claro. O sea, por ejemplo, cuando yo les decía que, yo no sé si cuando estábamos en vivo o no, les decía que en realidad a mí no me gusta dibujar, que no es que no me gusta, en realidad sí me gusta, pero a mí lo que me gusta es hacer historieta, que si no estoy haciendo historieta no... Pero es que parece que también aceptar tu talento. Sí, déjate, 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 y yo cuando estoy dibujando historieta, yo quiero terminar luego, yo quiero que la página quede bien, eso es lo importante, pero yo ojalá termine rápido esta cosa. Mientras que yo conozco gente que dibujar es parte de una cuestión media, como se dice cuando, sanadora, ¿cachai? Como de adentro. Como de adentro, que los tipos como que entran en un estado zen y empiezan a hacer las rayitas, yo les comentaba... A mí me da la impresión que Gabriel lo veía, es así. Bueno, yo se lo comentaba a Gabriel, cuando yo veo a Gabriel como muestra, como en tinta, que hace una rayita, otra, 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 yo le digo, yo ahí, me viene una chiripiolca, porque yo necesito terminar esa mano luego, ¿cachai? Ahora, ¿cómo la termino luego sin que la cosa quede una vergüenza? Esa es mi decisión estilística. Pero hay mucha gente para la cual dibujar es una cosa como sanadora, como de concentración, como que están en un lugar seguro... En trance. En trance, un lugar seguro para ellos, y pues yo me imagino que eso le pasa, tendría que preguntarle a Quique, le pasa a Quique Alcatena, cuando estuve ahí, esas ilustraciones, con todo eso ha chorado, además responde mucho como a una... Quique es como el gallo más bueno del universo, ¿cachai? Es como... Y es muy culto, y es muy calmado, y es un encanto de personas, entonces de repente tiene que ver... Pero yo, yo, yo lo único que quiero es terminar la página, pero quiero que quede bien, entonces tengo esa contradicción de que quiero que quede bien, por lo tanto me voy a demorar que quede bien, pero yo no voy a demorarme más por achurar, por dibujar todas las hojitas, tengo que encontrar una manera de que estén todas las hojitas, pero no dibujarlas todas, y eso soy yo, ¿no? Y mucha gente se enoja conmigo, no, la cosa es que tú eres, no trabajas lo suficiente, porque hay que esforzarse y hay que sacrificarse, no, pues bueno, si lo importante es que la página transmita, o sea, si tú veías Peanuts, Charlie Brown, ¿cachai? Son unas líneas muy sencillas, pero la cosa transmite, ¿no? Pero yo, pensando en lo que dice usted, yo sé que la idea es que la base fundamental es disfrutar el proceso. Absolutamente. No la meta, o sea, si uno disfruta la meta y el asunto terminado, igual la raja, pero disfrutar el proceso, entonces, en ese disfruto del proceso, yo creo que uno también puede disfrutar el dibujar cada hojita o cada rayita. No, pues si yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, yo sé que hay gente que lo hace, pero yo no soy eso. Está bien, pero es que esa es mi pregunta, ¿entonces usted lo disfruta el proceso? Sí, pues, cuando me sale rápido, sí. Bien jugado. Muy bien jugado. Cuando veo que la cosa está más... y no que me salga rápido porque estoy ganando menos plata, no, sino que porque me impaciento. O sea, yo, Félix, se demora cuatro días en hacer una página. Yo no podría estar cuatro días en hacer una página porque terminaría odiándola o empezaría a ponerle detalles, detalles, detalles y al final terminaría en una... Y ojo que también hay muchos chicos que piensan que mejorar el nivel de su pega es ponerle más raya a los... Es meterle más hueá, ¿no? Sí. O no solo más rayas, pero meterle más hueá, ¿no? Sí, sí. O saturar, saturar el... Básicamente, achurar más. O sea, yo he visto, a propósito de esta cuestión de que cómo nos planteamos el tema del talento versus el tema del oficio, de cómo vamos aprendiendo cosas. Hay cabros que como que... A ver, voy a contar una cosa que he visto de muchos cabros jóvenes. Que en el fondo... Tenía un cabro joven al lado, así que... No, pero el Martín no lo ha hecho, pero espero que no lo haga. Pero si tú los negros te mueves. Ya se empezó a medir sus palabras. Pero, mira, hay muchos chicos como que nos muestran como que se trauman con lo que están viviendo como dibujantes porque están recén formados y todo el cuento. Y como que se aíslan y se desaparecen un tiempo. Y después cuando vuelven es como que vuelvo recargado. Y básicamente, sí, hace el mismo nivel de dibujo, solamente que le pusieron más rayas, como tres rayas más, ¿cachai? Medio que hay la inmedurez de la edad y todo el asunto. Entonces, yo eso es lo que he planteado con el tema de las probabilidades. Las probabilidades de que encontré más trabajo o que tengas más posibilidades de encontrar proyectos en base a formar un oficio, una técnica. Y eso te va a permitir generar más oportunidades. Quizás no va a llegar a ser el mes de los dibujantes, pero sí te va a permitir llegar más lejos. Que no suena tan revancha espectacular de aquí que llegué yo, ¿cachai? Pero se te permite formar una carrera profesional mucho más seria y más madura también. Eso me ocurre a mí. Tengo un par de reflexiones sobre lo que dijiste tú. Lo primero es que yo creo que esa visión juvenil de mejor dibujo o más raya, tiene que ver con la cantidad de tiempo que tú le invertí al dibujo. Como que tu trabajo vale más porque estuviste más horas trabajando en esa página. Como que si por ahí la página la resolví en 3 horas, te estáis tirando a chanta y tenés que resolverla en 10. Y tenés que invertir 10 horas en la página para que sea una buena página. Esa visión que yo no comparto, creo que está equivocada, es una visión muy juvenil del oficio también. O sea, a mí me pasa con las churadas, que la gente no se que divierto mucho tiempo en las churadas. En realidad es copiar y pegar. La herramienta churada de photoshop. Bueno, y la otra reflexión, que también yo creo que es una visión juvenil, es de yo vengo a cambiar el mundo acá. Yo con mis dibujos voy a curar el cáncer y voy a salvar la Amazonía. Hay harto de eso. A mí me han llegado caros diciéndome, espérate unas veces más que me voy a volver a ver. Oye, ¿por qué a ustedes les llegan esas personas, weña Mino? Agradecerle a tu idioma. A mí me ha llegado gente de todo. Arkham me ha llegado. Por internet. Bueno, pero eso. Hay una visión juvenil de querer romperla, de querer marcar. Siempre, en todos los ámbitos. Absolutamente. En el momento bueno es para romperla. Absolutamente, claro. Pero hay una cosa que yo también cuando voy a colegio y hago charlas, y yo les doy una pequeña introducción de cómo dibujo. En el fondo, resumiendo, les digo, parto la parte del dibujo con la introducción de una charla que hizo este ilustrador Puño. Sí, un ilustrador Puño. Que dice, claro, que es súper buena esa charla. Sí. Súper buena. Dice, cuando una profesora le pregunta a niños de primer año cuántos saben dibujar, todos le dan la mano. A los de quinto, doce. Los de octavo, dos, con suerte. Entonces, ¿qué pasó? Que en primero todos sabíamos dibujar y en octavo no. Yo, mi teoría, y ahí me alejo de lo de cuño, digamos, es que primero el miedo, el temor, y sobre todo el temor a no ser perfecto. Porque vivimos en una sociedad en donde tenés que ser perfecto e impoluto. O sea, es terrible esa cosa. Vivimos nuevamente en una especie de neomaniqueísmo en donde tenés que ser impoluto, no tenés, no sé, como a mi amigo Pancho Ortega, que es un gallo que está siempre ahí en la frente de la guerra, digamos. Y Pancho Ortega no puede tener ninguna falencia, no puede caerse, no puede equivocarse, porque si no... Se lo comen. Se lo comen. Entonces, ¿en qué pasa? Entonces, a los cabros les pesa mucho eso. Por lo tanto... Pero eso tiene que ver con nuestra sociedad también. Por eso, entonces yo les digo, ustedes tienen que equivocarse. O sea, el que no se equivoca es porque en realidad nunca lo entintó. No, 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 nunca lo entintó. Me voy a llevar al doco. Entonces, yo creo que está esa cosa de querer que con lo que hiciste, está ahí listo. En vez de que... Lo que uno hizo... El piso. El nivel al que estoy ahora y después hago lo otro. Cuando me dicen, cabía en esta página, cabía en la historia completa. Termina en la historia. Y seguro te va a quedar mala. Pero así es. Pero la segunda va a quedar mejor. Y la segunda va a quedar un poquito mejor. También va a quedar mala. Pero un poquito mejor. Y así. Porque no es... Quieren llegar al tiro. Quieren ser un bueno al tiro y quieren que los admiren al tiro. Entonces, a mí me pasa. Y yo lo veo con los niños. Digamos que... Y los niños son inocentes. Y cuando uno trabaja con niños chicos, ellos están mucho menos estereotipados, mucho más libres. Y decirles no sé qué... Bueno, primero no se burlen de los compañeros porque hay gente que es más rápida que otra. Hay gente que le sale más fácil que otro. Pero todos pueden encontrar su manera de expresarse. Entonces, yo creo que esa presión, esa presión de ser perfecto y de que las cosas no te cuesten. Y la resistencia, la frustración. Yo no sé si era... Siempre ha sido así. Sí, pues yo no me atrevo a decir que antes los jóvenes no eran así, digamos. Porque los jóvenes de antes tenían sus propios problemas, digamos. Pero yo creo que hay un problema serio de soportar la frustración, digamos. ¿Cómo se dice eso? Es la capacidad de sobreponerse a la frustración. El aguante. El aguante a frustrarse, o sea. Pero es que yo creo que es parte de un proceso natural también. Si todo el mundo tiene que fracasar y todo el mundo tiene... Sí, pero que hay gente que no lo acepta. No, está bien, pero hay que aprender a aceptarlo. Yo creo que el crecimiento de la persona viene después de los malos momentos. O sea, de los peores golpes que uno recibe en la vida, después de esos golpes, cuando se vuelve a levantar es más fuerte que antes. Y es parte de la vida. Y creo que en el dibujo pasa igual. O sea, uno tiene que cagarla y tiene que hacer más la pega para que la pega siguiente sea mejor. Por ejemplo, hay gente, jóvenes me refiero, que cuando están en esto del dibujo ya empiezan a ver perspectiva, empiezan a ver cosas como más... Que hay que estudiarles. Técnicas. Claro. Y les da miedo. Les da miedo. Yo me he tomado con gente que ha dejado de dibujar porque la gente... Porque, bueno, de repente los profesores que les tocan de turno le dicen, no, esto está mal, esto no se hace así, ¿cachai? O esto está mal, o esto... Bueno, pero eso por ahí es poca tolerancia a la crítica también, pues, bueno. Porque también hay cabros que quieren que las guayles salgan bien porque sin o menos, sin haberlas estudiado nunca, ¿cachai? Y es así. Pero pasa mucho. ¿Cierto? Pasa mucho. Y de hecho, lo que decía usted delante, que hay cabros que ni siquiera te muestran los monos porque quieren mostrártelos cuando estén buenos, poca, ¿cachai? Entonces, ¿qué tiene sentido? Sí, bueno, y además hay otro tema que le agrega otro nivel de complejidad. Es que, a propósito de lo que tú decías, porque yo me he dado cuenta que para desarrollarse en el mercado laboral, en donde te movís tú, o te movís tú, que yo no sé si tú haces una cosa como más propia, digamos, una cosa autoral que son los piratas, ¿no? En donde prestan servicio, hay que manejarse además con un cierto rango de estilo. Claro, claro. ¿Cachai? Pero ahí entramos en otra conversación. O sea, si tú querís trabajar como... Si tú querés ganar plata, ahí tienes que saber figura humana. Claro, tenés que trabajar como Claudio Muñoz o como Diego Toro, más encima tenés que trabajar, para ser historieta, no es importante ser un dibujante espectacular. Pero si querís vivir dentro de cómo lo hacen estos, hay un rango que tú podías hacer y que si te salís de ese rango ya te va a costar. Yo siempre muestro como ejemplo en mis clases una página de Marjan Satrapi de Persepolis. ¿Cachai? Pongo la página. La página... Nadie puede negar que ese libro es bueno, ¿cachai? Que es una buena historieta, que es una buena novela gráfica, que además ha tenido éxito, que ha tenido buena crítica y todo. Entonces yo me empiezo a acercar a una viñeta y hay una niñeta saltando la cuerda ahí y es un dibujo que lo podría hacer un niñito, ¿cachai? De cinco años y está ahí. Ese dibujo no es bueno. Pero el historieto es bueno. Pero el historieto es bueno y me vuelvo atrás y la página está buena, está bien compuesta, ¿cachai? Pero dentro de la obra casa... Pero ese estilo de Marjan Satrapi no podría trabajar con los canguros, ¿cachai? El guionista de los canguros no lo hubiera pasado. Pero es que se puede ser el canguro. Cangurito. Es que eso tiene que ver con a dónde apunta uno con su pega, porque yo también tengo una pregunta ahí que igual es válido plantearse si la historieta tiene que ser pagada y si tiene que ser rentable. Por ejemplo, yo lo comparaba otra vez con el origami. A nadie le gana plata haciendo origami. No, nadie. Pero el origami existe como arte y hay gente que lo practica y lo disfruta. Entonces, por ahí hay gente que puede enfrentar la historieta con esa misma visión y dibuja los fines de semana en vez de ir a jugar a la pelota. Como los pintores de fin de semana. Y está súper bien. Entonces, yo creo que esa gente no tiene... Si alguien así viene y me dice, ¿sabes que no quiero aprender figura humana? Yo creo que está súper bien. Pero si hay alguien que quiere vivir de esto y la mejor manera de vivir de esto o la forma más rápida de vivir de esto es ofreciendo servicio como dibujante para que lo contrate un tercero. Es decir, el cómic por encargo. Yo creo que ahí sí hay que saber y encajonarse dentro del estilo. Hay un rango, porque lo que tú haces, lo que Diego Toro hace es distinto a lo que hace Claudio Muñoz. Pero tú entendís que hay un rango estilístico que hay que... Que también tiene un peligro de ser muy versátil. Por ejemplo, de un colega que se adaptaba a todos los tipos de EPs que él le pedía. El problema es que no tenía identidad propia. Claro, además. Bueno, es lo que yo decía en el capítulo anterior. Que inclusive el dibujante obrero ya casi desapareció en los 90. Inclusive los dibujantes, entre comillas, obreros de ahora. Sí, igual tienen que tener una identidad. Tienen que tener una carga autoral, porque si no, no lo reconocen. Y ojo, cada vez más es más importante esa carga autoral, porque no es porque los editores o los clientes lo reconozcan. Sino porque el lector reconoce a ciertos dibujantes obreros, como lo dice usted. Y ese lector quiere comprar el trabajo de ese tipo. Y por lo tanto, cuando la editorial lo contrata para hacer tal o cual libro, lo contrata con los lectores que ese tipo tiene. ¿Cachai? Es parte que el nombre de este tipo esté en la tapa, me va a ayudar a vender este cómic. Y esa conexión solo se logra generando una identidad como autor. Hay otra cosa también, que con esto no voy a pelear, pero sí le voy a ocupar como ejemplo, que muchos colegas no toleran el trabajo de Frank Nerd. A mí no me molesta ni nada, pero yo me pondría en el caso contrario. ¿Tendría yo ganas de hacer pega como de Frank Nerd? No, y no es porque no, por algo negativo contra la pega de Frank Nerd. Pero qué bueno que hayas de distintos estilos. Absolutamente. ¿Cachai? Como para que uno pueda... Mira, me pica más esto, ¿cachai? Y no necesariamente esto otro. Entonces está bueno que haya gente que con otro estilo les vaya bien también. No, no, y que le vaya la raja. Yo pongo a la Catalina Bu. Como yo soy amigo, no sé si soy amigo, la conozco y me cae la raja. Y a la Catalina Bu le va increíble. ¿Cachai? Y ella consiguió una vinculación con un público que mucha gente ni se imagina. Ahí hay otra... Ahora, yo no podría hacer lo que hace la Catalina Bu, porque son otros intereses, otra edad, otra cosa. Pero es bueno que la cosa esté abierta. Pero la Catalina Bu de repente no podría trabajar, capaz que sí, pero no podría trabajar en Marvel o DC, porque no está dentro de la... Del rango... Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo aportar a esta conversación es que cuando lo que tú decís, no es obligación a ganar plata. En realidad, ¿por qué decidí que quiero dedicarme a tiempo completo a ser historieta? Porque en realidad yo veía que lo que yo hacía, el tiempo que le dedicaba a mí no era suficiente para hacer lo que yo... Para que me quedaran las cosas como yo quería. Bueno, me costó mucho llegar a ese lugar, pero necesitaba dedicarle todo el tiempo. Por lo tanto, yo necesito dedicarle... Para hacer las cosas que me gustan, necesito dedicarle todo el tiempo. Y por lo tanto, no tengo que generar plata. Entonces, en realidad, a mí no me interesa la plata. A mí me interesa hacer historieta. Pero para ser historieta, tengo que... Claro, que mi señora podría mantenerme. Sería la raja. Podría ser hijo de millonario, podría ganar una herencia, podría ganarme el loto. Eso ninguna vez es posible. A pesar de que mi señora se pone... O sea, la señora gana más plata que yo. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo que yo quiero, pero encontrarle una salida económica a lo que hago. Entonces, en realidad, no es por la plata, sino que por el mundo yo quiero ser historieta. Y ahí es donde cada vez que se me plantean estas dudas, y veo el trabajo de Félix, o el de Gabriel, o el de Martín, o ¿cachai? Y digo, ay, pues la treta. Y yo tengo que volver, y me rechazan, no, no me interesa tu trabajo, no, este libro no. Y yo, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Quiero que me publiquen en Francia? No, tú querías ser historieta, ya. Si vamos a ser historieta, ¿dónde? No, en todo caso yo no lo decía por usted. No, si yo sé, si no me estoy defendiendo. ¿Cómo se plantea uno? No, pero es que es súper importante saber cómo se plantea. O sea, en el caso mío, para mí es importante saber que uno, que para mí la plata es importante, pero en la medida que me permita seguir haciendo historieta. Porque yo creo que para todo el mundo la plata es importante. Lo que pasa es que igual es válido que alguien no vea la historia. Estorieta como su medio de sustento económico. Absolutamente. Por eso, con mayor razón, podía ser historieta, si no durante mucho tiempo la historieta no era mi medio de sustento económico. O sea, desde el 87 al 2003. Es que yo lo veo como el fútbol. Hay futbolistas profesionales y hay mucha gente que va a jugar a la pelota el fin de semana. Y está súper bien, ¿cachai? Y ahora, Nager, pero con lo que decías tú de Franer, me gustaría hilar un poquito ahí la idea porque yo siento que lo que decís tú, que hay mucha gente que la critica, entiendo que ve mal el tema. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo me fijo en lo que hace bien Franer. Ella tiene una excelente plataforma de comunicación, ella conecta con un público súper bien, tiene un nicho de mercado súper grande y le va súper bien. Entonces, claramente está haciendo esa pega mucho mejor que yo, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, en vez de estar pendiente de las otras cosas, prefiero ver lo que hace mejor que yo y ver cómo la puedo invitar o cómo la puedo cuidar, ¿cachai? Sí, ahora también. Y trato de tener... A lo mejor dije, muchos dibujantes no lo sé. No son tantos dibujantes tampoco, para que no parezca que hay una campaña. Yo le di un poco las críticas a Franer y como que evocan más el estilo de las traducciones. Ya, pero eso es cuando hay gente que se fija con lo que no está de acuerdo, ¿cachai? Yo prefiero... Oye, la Franer como ejemplo, pero hay un montón de gente... Ron Leifel, por ejemplo, otro dibujante que se le critica mucho. Yo prefiero fijarme en lo que los tipos hacen bien para imitar eso que fijarme en lo que no estoy de acuerdo para criticarlo, ¿cachai? Porque si no, uno se termina amargando la vida. Y además que su estilo llega a sus lectores, no sé... Es que eso, conecta con un público. Claro, yo le doy el ejemplo al Ninico que en Aguacero estuvimos de invitado. Saludo a la gente de Aguacero. Y yo le decía, si me piden hacer tiras cómicas con mi estilo es que no va a funcionar. Porque claro, el estilo de él es mucho más sencillo. Pero además es que no sé si me da el cerebro para estar inventando el chiste todo el día. Claro. ¿Cachai? Eso lo puede hacer tú y te gusta a ti. ¿Cachai? Y qué bueno que sea tú... Tú tengas tus chases de hacer tú pega a tu modo y yo tengo las mías. Porque además es que nos hizo súper mal. Fue una generación maltratada. En el sentido en que la única manera que pensamos es que ser dibujante de cómic era dibujar para Marvel o DC. Sí. Nada más. Y por eso en este podcast estamos tratando de cambiar esa visión. No es que sea malo trabajar para Marvel o DC. No, pero para nada. Pero no es obligación. Claro, no. Y no es el único camino tampoco. Está ahí WB. Está Narwhore. Está ahí. Cuando uno dice Marvel o DC se refiere a ese nicho de... ¿Cómo es Mainstream? Sí. Sí. Era un poco como el sueño americano. De un momento. Pero sin ser cobranco. Bueno, yo tenía un profesor de música, yo estudié música, que decía que... A propósito del talento. Que decía que para él los estudiantes más talentosos que tenía eran los que se quemaban más rápido. Porque tenían el talento tan a flor de piel que no desarrollaban la capacidad de práctica. Es un consenso en casi cualquier área eso. Que los más talentosos se esforzan menos. Claro. Como que los esforzados son un grupo y los talentosos son un grupo. Porque se les hace fácil. Y no desarrollan el músculo. Entonces los talentosos, por partida doble, esos que tienen talento a flor de piel, pero además son lo suficientemente inteligentes para... Bueno, Gabriel Rodríguez. Es un gallo que... Sí, sí. Objetivamente es un gallo que es un talento así súper natural porque el tipo dibuja y está construyendo todo para atrás. Pero Gabriel como que sabe que tiene ese talento le pone el doble de trabajo encima. Entonces, y así es como hace lo que hace. Sí, no, el tipo de otro mundo. Oye, respecto a lo que... ¿Cómo tú tomás el tema de validación, reconocimiento? A lo mejor para ti son los mismos o a lo mejor son distintos. Ah, sí. Yo escuché ese programa y me perdieron. Si no, es que tengo claro que no lo tenías claro. Sí. Reconocimiento público. Es que yo... Yo lo que pensaba mientras lo escuchaba era los... Yo siempre pienso en mí. Es una cosa que yo hago habitualmente. Pensar en mí. Bueno, cuando lo escuchaba decía ok, ¿qué me pasa a mí? Es lo que yo hablaba recién. Ok, a mí me gusta... ¿Qué es lo que me gusta a mí? Hacer historieta. Y además de hacer historieta, me gusta el estilo de vida del historietista. Me gusta estar en la casa, me gusta trabajar, me gusta trabajar con pocas personas. Yo tuve una vida como arquitecto en donde era muy intensa. En la oficina. En la oficina, peleaba mucho, porque yo trabajaba con corporaciones gringas grandes, entonces era como... Es como las películas, las corporaciones gringas son exactamente como en las películas. Tenés que andar... secuestran vagabundos para hacer experimentos. Acarrándote a combos con todo el mundo, porque si no, no sobrevivir, digamos, es un mundo muy violento. Violento en ese sentido. Entonces, para mí, trabajar en la casa, en mi escritorio, haciendo historieta, escuchando música, entonces... Uno quiere ser... Yo una cosa que también valoro mucho es porque la gente de repente te puede decir uh, pero que vas a ir todo el día encerrado trabajando en la casa. Pero me gusta. Pero pongo Netflix. Claro, sí. Paro cuando quiero para comer... Sí, no, sí. Es un estilo de vida. No, por eso... A mí me gusta hacer historieta, me gusta el estilo de vida. Entonces, yo, a mí me parece bien todo lo que me permita seguir manteniendo ese estilo de vida. Entonces, en ese sentido, para mí el reconocimiento o la validación o lo que sea, es bueno porque mientras más reconocimiento uno tiene, más espacio, más como diríamos análogo, como... Metafóricamente, más plata tiene la vuelta corriente, por lo tanto, te permite hacer más cosas. yo sé que en estos momentos yo tengo una idea, se la presento a una editorial y hay altísimas probabilidades que me digan que bueno, ¿sabes? Que no es lo que pasaba... Que no es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Claro. Que yo tengo que pelear eso. Sí, que claro, que no es lo que me pasaba antes de Road Story, inclusive después de Road Story, inclusive después de Kiki H. O sea, ahora tengo eso... Mochadig, 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 puso un quiebre. No es algo de inflexión. Entonces, para mí eso es... Yo no me hago mucha... Pero, 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 lleguémoslo a la área chica, para usted, en el plano personal. La pregunta es, ¿usted se encuentra bueno porque tal cosa demostró que usted es bueno? Ese tal cosa. ¿Qué es lo que es? Porque, por ejemplo, yo podría argumentar, no, porque Gonzalo Martínez es re bueno porque ha publicado este y este libro que han sido súper exitosos y son bien aclamados por la crítica. Entonces, ese algo, pero es tan personal como yo lo veo, es tan personal en el asunto que uno dice, no, es que yo soy re bueno, pero ¿por qué? Por tal cosa. Esa tal cosa la decide uno. O sea, es que no... Yo no tengo claro aún. Yo, yo por eso me descanso en eso que te dije. O sea, ok, porque yo, te voy a ser sincero, yo no me encuentro bueno. Ya. Ya, ¿cachai? Ahora, deja seguir, deja ir otra cosa. Pero por otro lado, yo veo todo lo que he hecho, no tan malo no soy. Claro. ¿Cachai? O sea, yo sé, es más, yo sé que, yo sé que no soy buen dibujante, o sea, no, si uno es buen dibujante, si uno no funciona. Claro. Pero no soy un maestro dibujante, ¿cachai? O sea, yo sé que un artbook mío no es tan bacán como un artbook de Martín o de Félix. Entiendo. Pero yo sé que soy bueno contando historias. Yo, ahí sí que soy bueno, yo sé que puedo... Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué lo sabe? ¿En qué le consta? ¿Qué es lo que le valida a usted ese soy bueno para contar historietas? Porque yo, por la experiencia que tengo después de publicar tanto libro y de estar tanto tiempo con los lectores, la gente entiende lo que le estoy contando. Entonces, ese es el punto de validación. ¿Cuando otra persona lee y entiende? Puta, no sé, que nunca me lo planteé así, pero efectivamente yo sé, yo sé que puedo, por mi experiencia, sé que puedo comunicarme con los lectores, que no son los lectores profesionales, o sea, ya lo hemos dicho aquí. No, no, mi público no es el lector profesional, digamos, es otro público, ¿está bien? Yo saco una lectura de cuál es su punto de validación. Entonces, pero no es una cosa que yo me la planteé, pero el... y no me lo planteo mucho porque es un territorio súper delicado, o sea, yo siempre... Es que yo encuentro que es súper personal también, así que nadie le puede decir que está equivocado. No, si sé, pues no, pero es que ni yo lo tengo muy claro, ¿cachai? Yo ni siquiera sé si me valido, lo que yo sí sé es que la... ¿Cuáles son las dos palabras que usan validación y...? Reconocimiento. Ya, claro, pues para mí la validación no la tengo clara, yo sé que yo tengo un reconocimiento público. Sí, pero es que es innegable porque el éxito, las ventas... Sí, las ventas y la aceptación de la editorial... Y la vida recorre el mundo, la vida... Y para mí ese reconocimiento me sirve para... No para ganar plata, digamos, que sí, pero en el fondo... Bueno, yo no sé cómo Claudio va a pegar esta parte con la anterior. No, no joder. Ahí le he girado, sí. Sí, pero... Amado al auditor, si usted nota un salto aquí es porque pasó algo entre medio y te voy a comportar y qué sé yo. Y si no lo nota es porque yo soy un excelente editor de audio. Bueno, sí, yo te juro que la validación es algo que yo no me lo planteo porque yo siempre cuando entro en ese territorio, que es un territorio... Yo vuelvo a... Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me gusta. Porque me gusta, porque es una historieta y me quedo ahí. O sea, eso de esperar de... Porque muchas veces yo he estado en un momento en donde a pesar de que yo creía que merecía estar en un lugar, no estaba, ¿achai? No estaba. Entonces dice, objetivamente esto es medio injusto porque... Y cuando estaba... Chao. No me voy a meter ahí porque no tiene sentido. Yo quiero ir para allá. Yo quiero meterlo justo ahí. Dale. Es que no sé si a usted le pasa o le pasó ya y lo superó, pero yo creo que a todos los dibujantes o a todos los seres humanos como a la edad que tengo yo que son como cercanos los 40, tiene este cuestionamiento de qué es lo que he hecho, qué es lo que he logrado, hasta dónde he llegado con mi vida, es lo que se llama la crisis de los 40, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo que todo el mundo se cuestiona esa clase de cosas y en el caso de nosotros los dibujantes hay un punto de, valga la redundancia, de validación, de decir, no, pues que yo sí he logrado cosas porque he hecho esto. Entonces, ese es esto que me permite a mí como descansar tranquilo. Por ejemplo, voy a poner una anécdota personal. Yo estaba con esta misma crisis y me atacó la depresión mala así como otra vez no he hecho nada y salí de ese agujero con las obras que he publicado y de las que estoy orgulloso. No, pero he publicado esto, esto y esto y están buenas y a mí me gustan. Entonces he hecho cosas. Vale. Como que me valida a mí mismo en mi cuestionamiento con mi trabajo. Yo no sé si usted se ha cuestionado eso en algún momento de la vida. No, sí, po. Sí. ¿Y cómo ha salido de ese hoyo? Porque es que hay gente que se sepulta ahí, po. Sí, sí. Y termina por cerrar la puerta y decir, no, ¿sabes qué? Bueno. Yo soy malo, no sirvo para esto, yo voy. Yo vuelvo a, vuelvo a la cuestión, nuevamente a las raíces. Ok. ¿Estoy haciendo historietas? Sí. ¿Soy feliz haciendo lo que hago? Sí. Ya, quédate con eso. O sea, no, no, porque si fuera por eso, a mí me han rechazado, a mí, no me han pescado en Francia, no me han pescado en Estados Unidos. Yo tengo un montón de motivos para, o sea, en Francia me han dicho, no, tu estilo de dibujo no me gusta, es muy feo. Yo quiero algo como esto, Félix Vega, ¿sabes? ¿Crees que ahí los guanes están publicando lleno de origen? Bueno, él es, y es duro, pero yo ahí, yo tengo un bloqueo, digamos, yo sé que yo no me puedo enojar con ellos. Claro, claro. Ellos tienen un, yo estoy en un, ¿qué hago? ¿Me bajoneo? ¿O vuelvo de nuevo? Ese es mi caballo de la vaca. Pero esa es mi pregunta, ¿cómo sale el hoyo? No, porque no me dejo caer en el hoyo. Ah, ya. ¿Cachai? Yo digo, ok, ya. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué este buen me acepte? ¿O por qué estar en la casa, trabajando, haciendo lo que me gusta? Y, y, ¿sabes que yo me bloqueo? No pienso en la otra. No, cuando estaba en la Comic-Con, estaba en la Comic-Con de San Diego varias veces, recibiendo rechazos así, y viendo que la cosa es complicada. No, estaba un momento, yo recuerdo muy bien, en que estaba un momento que se juntó a darme el hoyo. y no pienso. ¿A cualquier hablador le gusta estar en el hoyo? Sí. Es que, es que, cuando a ti en Santiago te va a ir al hoyo. ¿A qué? A comer lengua. No, en serio, yo, mi sistema de no, de eso, de no, de salir del hoyo no caer en el hoyo. O sea, me, yo, en serio que me bloqueo, porque si, si no me, si no bloquear esa sensación, pienso en otra cosa. Es un mantra. Claro, pienso en otra cosa, me voy a las raíces. Pienso en, o sea, yo me acuerdo cuando volví de la primera Comic Con que fui, a la Comic Con de San Diego. Me gasté el último conchugata que tenía. ¿Y fue a mostrar pega? ¿Fue con el portafolio? Fue con el portafolio. Nada, rechazo, rechazo, rechazo. Me di cuenta que estaba lleno de cabros jóvenes, la mitad de mi edad, el doble de talentosos que yo, y que además, el mercado de Estados Unidos era igual que el de Chile. O sea, es como que están esas editoriales grandes, pero todo el resto de las editoriales que tú te imaginás, aquí está lleno de pega, que era puro globo de colores, ¿cachai? Puro humo. No se encuentra con la realidad. Claro, yo llegué súper reprimido, pero súper reprimido. Y yo trato de no pensar eso. Le compré un juguete al lado, un juguete de Santiago que tenían 4 y 5 años. Me tomé el avión de vuelta y al otro día desperté con los cabros chicos en la cama, les regalé los juguetes, ¿cachai? Los regalos y me divertí con ellos. Yo me acuerdo y era un momento así y decidí no pensar en eso. ¿cachai? No voy a pensar en esta cuestión. Voy a, bueno, afortunadamente tengo una familia bonita, tengo una esposa que apaña, ¿cachai? Entonces, me refugio ahí, pero no me puedo dejar caer en el... Entonces déjeme llevar la pregunta más atrás todavía. Más atrás todavía, ya. ¿Qué manera de ser insistente yo? No, dale, por favor, es que yo estoy orgullosísimo que me hayan invitado a este podcast. Ahora entramos al resto, ¿verdad? Usted no puede superarlo, por favor. Empezamos el podcast. Bueno, yo siento que de repente como autor o como dibujante o como lo que sea, es válido y no solo válido, es necesario tener esa clase de cuestionamiento. Usted me dice, yo trato de evitar no caer en el hoyo, pero es que cuestionarse a uno mismo, incluso verse a uno mismo, lo que decíamos delante, que uno avanza en la vida o uno mejora como ser humano justo después de que la vida le saca la cresta. Entonces, yo creo que como dibujante pasa lo mismo, cuando uno se ve a uno mismo en el agujero, para que Don Diego Toro no siga haciendo chistes. Cuando la vida le pasa el trapo por encima a uno como dibujante y uno se sobrepone a eso, se vuelve un mejor dibujante o un mejor autor, porque uno tiene una experiencia de... Yo ya lo mencioné en el capítulo anterior, o sea, querido Claudio, o sea, el... todos los rechazos, o sea, si yo hice Mochadig, lo hice porque no tenía pega, ¿cachai? O sea, todos los rechazos me decían, o sea, todos los rechazos que he recibido me han obligado a moverme, por otro territorio, ¿cachai? Volver, que es lo que me gusta hacer historieta, ya, no era dibujar Spider-Man, hacer historieta, por lo tanto, yo empecé a hacer historieta, a correr riesgo, a cargar la línea de crédito, etc. Ese es su crecimiento, así es como salió el hoyo. No, pero es que no es un hoyo, porque yo no me deprimí, sino que me hice el weón, ¿cachai? No, pero es verdad, la, la, porque yo veía la cosa llegar, yo me acuerdo un momento así, conversando con un editor que tenía, que era guionista, que se llama Kirchik Puchin, que es como estos gallos que te dan pega, que le pagan 40 dólares la página en esa época, y tú le dibujabas las cosas y todo era de él. Claro. Un súper buen chato. Te trabajo por encargo. Claro, trabajo por encargo, súper buen chato, pero entonces, y cuando empecé, y yo pensaba que él tenía la cosa cachada, y cuando fui el año 2006, porque yo fui el 2004, el 2006, y el 2015 a la Comic Con de San Diego, el 2006 fue, fui, estuve firmando en su stand, que era un stand que se veía súper bien, pero en un momento, conversando con él, vi que él tenía nada claro, que su negocio no funcionaba, que en realidad estaba tratando que la cosa, que en realidad él perdía plata pagándome de él, ¿cachai? Y que es lo normal, Claro, sí, por eso. Entonces, cuando vi que el territorio en que estaba entrando era súper, y me di cuenta que no tenía futuro. Porque la industria gringa tampoco es tan saludable no para nada, no para nada. Yo recuerdo perfectamente que estuve al borde de caerme en ese hoyo, y lo que hice fue, así como los niñitos, taparme los oídos, la, 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 la. No, me puse a pensar en otra cosa, el tiro. No podía entrar en ese territorio, porque si no, efectivamente, me iba a la cresta. Y volver nuevamente, qué es lo que me interesa, y ver qué es lo que estoy haciendo ahora, ¿sabes? y refugiarme en lo que estoy haciendo ahora. Que en esa época, bueno, estaba haciendo unas cosas con él, me refugiaba en eso, eran 40 dólares la página, no sé cuánto estarán pagando ese tipo de auditorio ahora. Hasta 100, el tope 100. Súper bien, súper bien pagado, eran 40 dólares la página. Y hacerlo lo mejor posible, y hacer la otra cosa que estaba haciendo, y aparte, el problema es la plata, porque yo tenía hijos, tenía todo, entonces, me refugiaba en esa parte, pero no me tenía acá en el hoyo, no, no, podría no haber salido, ¿cachai? Es que eso es lo que yo digo, porque una vez que uno sale, es más fuerte, es más difícil volver a caer, y que se... Sí, no sé, no sé, yo soy cobarde, no me interesa acá en el hoyo. Sí, que yo le... No, te interesa arrastrar a... Como que capitalicé la conversación, bueno, yo quería tocar otro tema, es que yo estoy tratando de imitar esa carrera que ha hecho el teo Gonzalo Martínez, que es, que gracias a tu pega te permite viajar por el país. Ya. Esa es la parte que te interesa. Sí, porque yo de un poquito, pasa que yo en un momento, veía que el Gonzalo viajaba por todo el mundo, bueno, en parte por todo el mundo, pero... Yo tengo la idea de que la teoría que viene un Zeppelin, que viene un Zeppelin, con el espíritu de la aventura, con su bonito Caminanjado, y como un cómic, sí, como un cómic, o sea, el tipo de... Acaba de llegar de la jungla colombiana, de Oscar Sur. Sí, no, con una vida de aventura. Entonces... Así vive Gonzalo Martínez. Y todo obra es el cómic. ¿Ah? Y todo obra es el cómic, en parte, ¿no? No, sí. Bueno, ahí nuevamente, cuando uno más tiene esas cosas, es una validación más, que en el fondo, no... Es una validación que nuevamente se remite a... Esto me permite seguir haciendo cómic. En el momento en que yo empiece a descansar en que estoy viajando, o en que tengo seguidores, porque no tengo seguidores, digamos, yo pongo un dibujo y tengo 20 likes, ¿cachai? Pues yo soy uno de ellos. Seguramente. 20, 50, así cuando ya el dibujo la cagó. Entonces, cuando uno tiene éxito así, cuando yo vea que dependo de eso, yo creo que voy a estar en problema. O sea, yo trato siempre de volver a las raíces. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me gusta hacer historieta y mientras yo sepa que estoy todos los días haciendo historieta y las finanzas me lo permiten, eso es. Ahora, para viajar... pero el hoyo... Ah, no, no, pero el hoyo, ¿no? Y el hoyo, ya. Lo que pasa es que a mí me pasa que como yo trabajo con solo editoriales grandes, precisamente por eso, porque yo necesito vender mucho. No es por desprezo por editoriales chicas, porque las editoriales grandes tienen una maquinaria que permite vender más. Entonces, estas editoriales tienen un sistema de promoción de los libros en donde te llevan a promocionar los libros, te llevan a colegios, te llevan a ferias del libro, etcétera. Esa es una parte de mi viaje. Yo ahora vengo a Coyente Buco porque vengo, pasé por Castro, Ancud, Dalcagua, Calbuco, Huertomol, Zutillar, Angola. Pero más lo que me esforcé yo es mentirle a los auditorios para decir que nosotros lo habíamos traído. Sí, y se ira. Lo que más, a veces me invitan a ferias del libro, en Osorno, por ejemplo, o en Antofagasta, a veces me invitaban a la dibujona. Uno viaja por eso. Esa es una parte de los viajes. La otra son los viajes con los que te invita el Estado. El Consejo de la Cultura tiene varios módulos donde toman autores y eso está. A mí me recontrainteresa eso, porque yo soy de la idea que pensar en la validación de uno está súper bien como caldo cabeza, pero pensar en la validación que tiene el Estado para con la historieta y los historietistas es mucho más interesante. O sea, es una cosa que nadie me la cree, pero en Chile el Estado valida la historieta. No se lo cuestiona. Independiente de que haya gente que le interese más o menos la historieta, ellos es como si les interesara más o menos el cine. Entienden que el cine es importante o les interesara más o menos la literatura. Yo me siento que lo único que nos falta es un premio nacional de historieta. Sí, puede ser. Con los 60 millones que viene acompañado. Y que sea Gonzalo Martínez. El premio Gonzalo Martínez es por estilo de vida. El premio al estilo de vida. Ese otro. Entonces, eso te hacen viajar por el país porque en el fondo lo que hace el Estado es llevarte donde las editoriales no te pueden llevar. Entonces, el viaje que hicimos a Puerto Toro con Pancho, donde Pancho se quebró la pata, eso nos llevó al Estado. O sea, era hacer todo un despliegue de llevar a dos autores a una localidad que tiene 19 habitantes con una escuela con dos alumnos es completamente... Claro, por supuesto, una editorial no tiene sentido porque no compensa eso todo. Pero el Estado dice hay que llevar la cultura a dos partes y nos llevó. Haguemos patria. Sí, yo eso lo encuentro fascinante. Y lo que hace el Estado compra no sé, 20 mochadiks, van un mes antes, se las reparte a todos y dicen un mes más vienen los autores, leanla y van a tener y van a tener a los autores para que... Entonces, es re bonito eso, digamos. Tienen los carabineros con su mochadika en el brazo preguntando cosas, ¿cachai? Porque ahí de los 19 personas 10 son carabineros. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿En qué se entretienen sacándose parte entre ustedes? ¿Qué otra cosa más? Bueno, también el Estado, sobre todo a través de ProChile, hace un trabajo de promoción del cómic. Entonces, hay delegaciones a la Comic Con de San Diego, a Angulén y también uno puede postular a la Feria del Libro de Frankfurt, a la de Bologna. Hay un montón. Entonces, y ahí te pueden llevar. Yo en general no postulo, pero cuando me invitan yo voy feliz. Sí. Y... Están los viajes que se finanza usted también. Claro, la ida a Colombia con Malfredo lo hicimos porque decidimos que si íbamos hacer un cómic ambientado en un lugar y pensábamos ir a Bogotá con nuestra esposa que iba a servir hasta de vacaciones. Al pido me dijo oye, si vamos a ir a Colombia, hagamos este tour a la ciudad perdida cuatro días por la jungla. Casi me morí. Pero eso lo pagamos con nuestra plata. ¿Qué más? Entonces, eso es, digamos, no... Hay veces que igual viajar, yo sé que suena como levantado a raja, digamos, pero a veces viajar igual es latero porque agota y uno prefiere estar en la casa trabajando. Y además están todas las visitas a colegios que uno hace en Santiago, de las cuales muchas son que lo lleva uno a la editorial, otras son que colegios te piden, entonces yo ahí tengo tarifas. yo no puedo ir a todas porque no tengo tiempo pero a los colegios públicos lo único que les pido es que me manden el taxi de ida y vuelta. Nada más. Yo voy así nomás y a los colegios subvencionados y a los privados les cobro en relación a... Tengo una tarifa de clase ahí, entonces... y si quieren me llevan, si no, entonces voy... Es un ambiente de trabajo. Sí, eso es. ¿Qué más? ¿Qué otros motivos más viajo? Ya, yo al pensar que había un motivo más épico o si no, pero por qué no. No sé, me da la sensación que un poco como que la aventura de dibujar cómic te permite que pasen ese tipo de cosas. Es que eso es... O sea, a mí no me invitarían si yo no dibujara cómic. Claro. Sí, eso es. Y es divertido. A mí no me emociona cuando me pasa. Yo lo llevo un paso más allá. No lo invitarían si no dibujara cómic si sus cómics no fueran exitosos. Ah, bueno, además, sí. Además... Porque finalmente estamos hablando de la validación. Yo siento que es un punto de validación el hecho de que usted lo invite en tanto. Absolutamente. Claro, porque... Sí. Es verdad. Sí, de repente, en cuenta, nosotros tenemos instalada en nuestra sociedad la modestia y que uno no puede reconocer que es bueno. Sí, no, si yo... Pero es verdad. No, es verdad, sí. Es verdad. Pero tú, ¿cuáles son las dos partes que me pierdes? Validación y... Reconocimiento. Claro, yo lo veo más como un reconocimiento. Sí. Ojo, esos son términos que inventamos. No, si ustedes lo inventan, para mí son un estándar. Hablando de la validación, yo creo que es un punto súper importante para validarse uno mismo el pensar o el imaginarse, porque finalmente uno nunca sabe. Se va a ver desde el futuro para atrás, pero el imaginarse cuál parte de su trabajo o qué parte de lo que usted hace va a trascender después. No sé, siempre hay dos libros, tres libros. Uno recuerda a grandes autores de hace 100 años por una cosa, y los tipos hicieron 60, pero uno se acuerda de una nomás. ¿Qué se llama? Flash Gordon de Alec Raymond. Alec Raymond de haber dibujado 500 cosas. Bueno, acordamos a Flash Gordon y con suerte un poco rollo. Bueno, Mafalda pasó un poco lo mismo, ¿no? con Kino. Claro, Kino tiene 1500 cosas, ¿no? ¿Cachai? No, hablamos a Flash Gordon. ¿cómo ve usted su trascendencia como autor? No me lo planteo. No, pero yo, tú me vas a ir haciendo una brega, Te lo digo en serio de corazón. No es por sacármelo, yo no me lo planteo porque no tiene sentido lo entero, mi amor. Nuevamente, yo siempre... Pero para fantasear, ¿no? no. A mí igual me parece pretencioso suponer que con esta obra va a pasar eso. ¿En serio? Porque la decepción va a ser muy grande también. ¿Y si no lo va a vivir, hombre? No, pero sabes que yo en serio, y te lo estoy incruyendo, yo no me lo planteo porque también es un territorio, un territorio... Solo especulación. Sí, y un territorio delicado porque en el fondo sentáis expectativas, digamos, aunque no estipió si se cumple o no, gastáis energía en expectativas que no tienen mucho sentido. Yo lo que hago es tratar de concentrarme en lo que estoy haciendo ahora, disfrutar lo que estoy haciendo ahora, comunicar. O sea, yo quiero comunicarme si hay libros, no sé, Mochadique es un libro que ha trascendido la frontera, etcétera, pero yo no me planteo que va a seguir leyendo. Sería la raja que sí y si no, no importa, ¿cachai? Lo que sí yo hago que es que para mí es súper importante, además de hacer trabajo por encargo, es tener mi propia, mi propiedad intelectual. Es una cosa que la gente se ríe porque yo soy súper quisquilloso cuando hago cosas de las cosas que son mías, ¿cachai? Para mí es súper importante. Yo últimamente trato de no hacer adaptaciones de obras porque en realidad no son 100% subidas. ¿cachai? Aunque sea una obra libre de derechos, pero el libro es completamente mío, pero si se hace una película en realidad ¿cachai? Es como entonces, ¿por qué? Porque esa es mi herencia de mi hijo. ¿cachai? O sea, mi trascendencia es que a mi hijo le voy a dejar espero propiedad intelectual. Eso es, visto desde un punto de vista económico, pero por ahí la trascendencia va muy legal legado también. Yo creo que Gonzalo Martínez tiene un legado que va más allá de la obra misma a pesar de que se desprende de ella y yo insisto en el tema que con esto empezamos el programa de la semana pasada. Yo insisto en el tema de que el revival de la historieta chilena desde el año 2007 en adelante que es la historieta más linda de Chile y la historieta chilena es la historieta más linda de Chile. Yo siento que tiene mucho que ver con Gonzalo Martínez con cómo usted entiende la historieta con lo que usted profesa. Lo que yo digo el evangelio según San Gonzalo Martínez y yo creo que eso también es un legado y hay gente no sé, pues este mismo podcast se basa mucho de su cimiento en ese mismo legado. Bueno, tengo más emocionado que la calle. Pero si es verdad. No sé, pero tú te das cuenta que yo no puedo o sea, yo agradezco yo agradezco y no niego lo que decís. No, ya. Pero es que yo también tengo alumnos y también tienen opiniones celulares a esas que derivan de la suya. Sí, por eso. Yo no niego. Pero tú entendís que son cosas que yo no me permito pensar. Pero es que aquí en Dilemas Morales le queremos hacer un reconocimiento. Dios mío, qué tipo más cargante puede agarrar este celular. No, pero es que yo no me planteo esas cosas precisamente porque si me cargo de eso daña lo que estoy haciendo ahora. Ya. No sé, Mucha gente me ha dicho oye, hay que hacer la segunda parte de Muchadik. ¿La obra teatro tampoco? No, no, la obra teatro es una cosa increíble. Es una cosa que a mí me alegra mucho. Pero hay que explotar el éxito de Muchadik. No. A menos que de repente uno encuentre una cosa que te haga clic emocionalmente, intelectualmente con la obra. no tiene sentido plantearse esa cuestión. Déjala tranquila y es lo que me pasa a mí con todo lo que hago. Déjalo tranquilo. Gonzalo, remítete a lo que estás haciendo ahora. Yo le quería hacer extensivo este sentimiento. No hace falta que respondas y hacerte el halago y ya. Yo no agradezco mucho, 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 pero claro, pero son cosas que yo no, y no es por modestia, porque yo no soy modesto. Yo en serio no soy modesto. Pero hay una cosa de sobrevivencia ahí. Cuando alguien depende mucho de muchas cosas inasibles, descansar en cosas muy... Y hay muchos, ponte tú, músicos o directores cuando le preguntan por su gran obra, los tipos en ese momento no se están dando cuenta del de cómo voy a golpear esa obra en la sociedad, ponte tú. Bueno, cuando a Borges le preguntaban por lo que escribió, el tipo respondía pregúnteme por lo que leí. ¿Ya, por qué? Porque él se sentía que era un filtro y como... Ah, ya, ya, ya. Sí, no pasa mucho. Pero Borges era un tipo que me marcó antes de la literatura y la literatura y todo lo que era. De gente que le preguntaron oye, ¿puedo sonar este disco que es el mejor que ustedes tienen? Y todo el... Estábamos grabando un disco más. Además que cuando están trabajando en eso, yo no creo que piensen ¡Ay, esto va a ser el bebé! No sé si... O sea, debe haber gente que lo piensa. Sí, sí. Pero yo creo que es una trampa súper confundida. Que de hecho lo que trasciende yo creo que está hecho por personas justamente que no piensan eso. Y son como más naturales, sí, yo creo que depende de los demás de la gente. Pero creo que es un ejercicio interesante. Yo sí creo que va a trascender este podcast. Que el podcast ya ha trascendido. Ya ha trascendido. Es más, le vamos a dar un mensaje a la gente que va a escuchar este podcast dentro de varios siglos. En el siglo XXIV. Sí, no sabemos cómo va a ser la vida. En el siglo XXIV va a haber una guerra nuclear y Manpato viene desde el norte de América hasta el sur con Renan. y así se ha hablado el castellano en el 2019. Como los chilenos. Ya empezamos a hablar weahs. A lo mejor nos escuchan los hombres topos. Ya nos pusimos a hablar weahs. Cansemos para hablar lo que tenga sentido o cerramos. Sí, ya nos quedan los últimos cuatro minutitos. No sé si quieres sacar una pregunta. Sí, dale. Ya que estamos con la cosa de todos los capítulos preguntando ¿Digital o Análogo? ¿Sabes qué? Súper buena pregunta. Súper buena pregunta. ¿Y por qué? Sí, claro. Fundamente... Yo voy a contar mi historia. Yo empecé a trabajar formalmente digamos el 87 y hasta el 2008 yo trabajé Análogo. Pero nuevamente como les contaba que para mí dibujar historietas es difícil. Para mí yo no soy un tipo que la cosa le sale yo corrijo mucho y cuando los tipos me quedan cabezones hay que borrarlo y después redibujarlo y borrarlo entonces era un proceso agotador. En un momento me pasé al digital con una Wacom de esas negritas chiquititas y Kiki H este Kiki H es el primero que hice digital. Las primeras páginas están hechas de mano. Las primeras páginas están hechas de mano. Y se dan cuenta no hay diferencia de eso. Entonces el y el ahorro de tiempo muerto es muchísimo y como conversamos yo no no tengo disfrute en 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 esa cosa zen de hacer las rayitas. ¿Estáis? Yo quiero que la cosa para mí la historieta se hace cuando uno arma la página cuando uno decide el plano a mí es la cosa que me fascina decir el plano decir el encuadre y el montaje de las viñetas y cómo van a ir los globitos puestos para que la cosa ahí no hay un cariño con la artesanalidad del entrenamiento hay un cariño pero no es una cosa yo no necesito estar ahí entonces cuando me pase a digital me permite resolver los dibujos y concentrarse en otras cosas y concentrarme claro y sobre todo como yo no soy un buen dibujante concentrarme en corregir o sea pues yo sí veo cuando la cosa está mala ¿achai? que es distinto yo creo que lo que uno tiene que desarrollar no es la capacidad de dibujo sino que es la capacidad de observación que es como los músicos el oído ¿achai? cuando sentís que la cosa suena bien o mal independiente si la podís tocar bien o mal yo por eso dejé de hacer música cuando me di cuenta que yo no estaba transmitiendo nada y el esfuerzo que me tomaba a tocar música era decidir dejarlo entonces en ese sentido yo prefiero pero yo prefiero un análogo o sea yo respeto profundamente y admiro y envidio a la gente que trabaja en digital o sea yo uso el digital y admiro a la gente que usa análogo yo Gabriel Rodríguez cuando uno lo ve y esa cosa de hacer una rayita la otra rayita con esos lápices delgaditos y la de unos monitos así y más encima las líneas le quedan con dinamismo ¿cachai? con dinámica ¿cómo se llama cuando son las dos son de más delgadito? más gruesa claro yo eso lo admiro profundamente pero claro yo por mi naturaleza es así como que yo me atropello digamos y yo estoy y yo pierdo la paciencia soy impaciente para mí el digital me viene de perillo pero es una cuestión 100% personal muy personal no yo cuando hablo con cabros las niñitas de quinto básico ¿qué tableta me recomienda? no vos lápiz papel quería ir para allá porque hay una suerte de engaño en el tema de que la tableta que necesito para poder dibujar es tal no, no, no yo le digo lápiz papel yo le digo yo uso digital porque la exigencia profesional me obliga a producir de una manera que no puedo hacerlo si no es digital pero si usted hace obra grande claro y si ustedes no tienen si ustedes no tienen esa presión aprendan a usar las técnicas aprendan a usar acuarela aprendan a usar óleo aprendan a usar grafito aunque no les quede más o menos pero pásense por todos lados bueno, hay otra cosa más que acá no sé no sé si pero me acabo lo acabo de pensar cuando dice tiene que ver con la vista yo dejé dejé de dibujar en papel también porque hay detalles que ya no veo no importa los lentes que esté usando el último tiempo he usado una lupa ¿cachai? y es súper incómodo no es que yo esté ciego pero yo necesito la nitidez completa para que la mano vaya entonces claro, no y de repente hay factores la misma luz claro entonces en digital el zoom ahora una cosa que hago con el digital es que yo uso dos expresiones de línea nada más porque si empiezo a echar en la obsesión del digital de acercarme 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 al final uno dibuja con líneas súper delgaitas como uso dos expresiones de línea una gruesa y una delgada yo sé que si la línea delgaita ya se ve grandota quiere decir que estoy detallando mucho si es verdad que muchos dibujantes digitales cuando arman la viñeta después los detalles del fondo son un montón de detalles y termina convertido en un gris es súper raro eso es un consejo niños otro aspecto del digital igual el trabajo suyo es bastante técnico el dibujo es como similar si se quiere automo por ahí en un punto pero hay otros dibujantes que son más orgánicos que si estoy pensando en el martín brash que lo tengo aquí al frente que son unos salvajes como que escupen la tinta arriba de la página y eso orgánico le da una vida y una impronta una expresividad al dibujo que yo siento que por ahí en el digital no siempre se logra es que yo no lo hubiera logrado tampoco es una norma por eso vuelvo a que hay una apreciación súper personal claro y es mi camino yo no puedo es súper delicado entrar a dar consejo en ese sentido mi camino por mi naturaleza por las cosas por el estilo que yo hago y todo el digital me viene de petilla además puedo trabajar en el camino a propósito de que viajo tanto oye pero y también me acabo de dar cuenta una cosa que el otro día hice una charla con Cristian González el chamán y claro en algún momento de la charla creo recordar que también dice bueno yo tampoco soy tan buen dibujante y creo que el discurso que tenemos todos al final pero es que es la modestia somos no 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 yo creo que es una modestia yo creo que es una autonobjetiva se llama culpa católica no 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 y somos un país católico y tenemos culpa yo sé reconocer que uno es bueno aquí está mal visto yo no he dicho yo nunca he dicho que soy malo pero yo a mí dibujar un personaje con que la cabeza me quede proporcional los ojos me queden alineados no y esa cosa es algo que me cuesta mucho por lo tanto siempre estoy corrigiendo la cosa no me sale yo he visto gente dibujar pero si a esa persona le pregunta tampoco le va a reconocer no claro pero es que socialmente poco aceptado que alguien diga ¿saben qué? yo soy súper lindo soy súper exitoso y soy súper bueno pero suena feo pero está bien pero suena feo aunque sea cierto aunque sea cierto la persona yo creo que tú lo estás confundiendo con otro tema yo voy a rescatar unas palabras de mi santo que es Ricardo Darín que decía cuando yo veo las películas mías lo primero que rescato no son las cosas buenas son las cosas malas que dicen durante la filmación entonces claro lo primero que uno ve es la pega de uno no son las cosas que hiciste bien yo no leo mis cómics a mí me pasa lo mismo de hecho tampoco me escucho cuando grabamos pero usted en general no lee cómics de hecho no leo oye una pregunta la música de introducción de este podcast es tuya lo hice yo se me olvida de tirarme flores cuando bueno tú eres súper tú eres componente y tienes un groove una onda groove que no es muy común no no si soy un renacetista en estos tiempos modernos me gusta la cosa groove así y digital todo me sirve todo me sirve en esta vida guacho oye el avión me está esperando si ya va a empezar a cerrar el programa agradecerle nada de agradecimiento yo estoy orgullosísimo feliz feliz de el honor de estar en este en este mi podcast favorito bueno le vamos a agradecer igual muchas gracias ahora vamos a tener trapero para que tío también agradecer a Martin Brunch por la por habernos acompañado también acá y bueno lo de siempre porque cheque yo la me gusteada la compartida la tía Marta y no se olvide no se olvide de dejar con el hashtag 100 programas las preguntas para el especial Cienso Futuro y comente abajo para seguir la conversa ahora yo igual estoy comentando ahí así que para que me regrese me encanta oye a todo esto revisé el programa y fue algo que dijo yo nunca dije que me gustaban los likes yo siempre defendí los likes yo siempre defendí los likes bueno dejamos esta discusión acá porque usted tiene que ir así que bueno besitos miau miau chau chau